Estaba en una de las bancas un diputado con el cual yo quería hablar porque en los últimos días fue aludido por el propio presidente, etc., etc., pero me interesaba mucho conocer su opinión con respecto al discurso y a esto que podría ser, en todo caso, ya lo dirá el tiempo, una especie de cambio en la estrategia de manejo del presidente. Estoy en línea con el diputado Ricardo López Murphy, a quien ya saludo. Ricardo, un gran abrazo. Muy buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estamos, Hugo? Bien, bien, bien. Bueno, primero me gustaría hablar del discurso del presidente desde el lado de las formas. Después, en todo caso, nos metemos un poquitito en el fondo. Pero no sé si le conformó o no le conformó, si le creyó o no le creyó al presidente. A mí me parece que el presidente hizo un discurso como el que uno esperaría de un jefe de Estado en las circunstancias de ser su primera inauguración del periodo de sesiones ordinarias, donde me hizo balance de la elección recibida, de los problemas que enfrentábamos y de algunas iniciativas que hacia el futuro deberíamos tener. Y a mí eso me pareció que estuvo en línea con las cargas que, lógicamente, cada subjetiva que cada presidente tiene. Me pareció que el Congreso actuó muy respetuosamente y eso es un activo. No me gustó el accionar de las barras como no me gustaba antes. O sea, yo creo que las ceremonias estas tienen que tener mucha solemnidad y las barras no respetaban esas circunstancias. Yo creo que eso no es bueno. Es decir, yo no me gustaría ver barras en una iglesia o durante una misa o una ceremonia religiosa. No corresponden tampoco en el Congreso, si pueden aplaudir, pueden. Pero eso del accionar tribunero de las barras inaugurado hace mucho tiempo me parece a mí mal, me parece que nos desmerece. Pero bueno, forma parte del proceso educativo que tenemos que hacer. Yo he presenciado muchas veces el discurso sobre el Estado de la Unión en Estados Unidos y usted no ve barras ahí haciendo este escándalo. No, 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 no. Está bien. Sigámoslo. Le pido, por favor, que no se mueva demasiado, nada más. No, no, está muy bien. Ahora, la sustancia de la propuesta del presidente es busquemos algún mecanismo para superar dificultades que enfrenta el país y él enumeró 10 puntos en los que podíamos trabajar hacia, digamos, una convergencia, una actitud de cooperación y diálogo más allá del escepticismo que demostró que no es bueno porque, imagínese, proponer un trabajo y decir yo soy muy escéptico, no es la mejor forma para impulsar el éxito de la operación. Pero yo creo que eso es una base de acción, por supuesto hay que enriquecerla. A mí me parece que un problema gravísimo que tiene la Argentina es la nutrición, o sea, cómo nuestros chicos son nutridos y muchas veces ahí eso impide su desarrollo neuronal y no llegan a tener las capacidades para educarse y la idea de una sociedad libre es que todos tengan la mayor igualdad de posibilidades o las mayores posibilidades. En segundo lugar, tenemos un problema muy serio en la educación que creo yo que deberíamos ponernos una agenda muy importante de retomar cosas que teníamos, o sea, hace 25 años atrás el país era el primero en los indicadores de los exámenes padronizados en América Latina y hoy es el último, es un desastre. Deberíamos también plantearnos los temas de seguridad y defensa yo creo que las debilidades del país en ese área, en un mundo que cada vez tiene más conflictos, son muy serios. Pero digo, esto con el afán de enriquecer y hacer más valioso el esfuerzo de cooperación. Y por último, yo creo que no hay que mandar una ley ómnibus, sino hay que mandar un conjunto de leyes para que no se trabe por algún problema específico una ley y trabe todo el conjunto de iniciativas, sino avanzar lo más rápidamente posible en los temas donde se puede avanzar con mucha presteza. Está bien, la secuencia que marca el presidente, Ricardo, ¿hay chances de llevarla adelante dentro de ese cronograma? ¿Es correcta la secuencia? Es decir, vengan al pie, negociemos, ley bases, después el pacto... Bueno, él llama a los gobernadores a negociar, que es un plano del tema, el federalismo es un plano del problema, esto es... Hay un hiperplano acá, o sea, usted, un poliedro del sistema institucional nuestro, usted tiene que negociar en el Congreso. El problema no necesariamente los diputados responden a los gobernadores, o sea, no es así. No digo yo que no haya influencia, hay sin duda mucha influencia, pero no es lo mismo. Pero creo que hay que... que una buena conversación con los gobernadores sería fecunda, sería fecunda esta iniciativa mía de separar en leyes, me parece que en varias leyes es más fácil pasar los temas. Yo creo que lo podemos hacer. Ahora, creemos quiénes son los operadores. Recuerde que en el pasado, dado que él llama siempre referencia al gobierno de Menem, usted recuerde que Menem tenía formidables operadores, o sea, más allá de la opinión que usted tenga, Bausá, Coraz, Coa, Manzano, eran operadores muy significativos y tenían un propio hermano del presidente, tenían una gran destreza para el, digamos, poder avanzar en las agendas legislativas, y también es cierto que el Congreso no estaba tan fragmentado como ahora. Entonces, se requiere hoy más destreza y se requiere darle mucha importancia a esta conversación, digamos. Yo acuerdo, Ricardo, con todo el tema que hablábamos antes, la nutrición, la educación, la seguridad, la defensa, todo está bien. Y sobre el programa económico, ¿no faltó algo? ¿No faltó en todo caso? Yo sé que él quiso ir al fondo de la cuestión, pero el programa económico en el día a día, hoy impacta en el bolsillo de todos los argentinos. ¿Desde ese punto de vista no hubo alguna carencia? A ver, yo creo que el programa tiene falencias muy claras. Parte de ellas se resolverían con la ley que en algún momento propuse, que es la ley sobre la reforma del empleo, la ley sobre la reimposición del impuesto a los ingresos, se había propuesto un impuesto al juego de emergencia para aliviar una situación extraordinariamente difícil. Había propuesto algunas reformas que las tenemos bien elaboradas ahora sobre cómo reducir el costo de privilegio como el de tierra y fuego. Fíjense que he logrado llegar a un programa que sin modificar la ley prácticamente elimino el daño que hacen los subsidios allí a dos industrias cruciales, como son dos actividades, como son celular y computadora. O sea, he encontrado, he logrado diseñar un paquete para superar eso que va a producir una gran baja de impuestos y un aumento de recaudación. Es una paradoja espectacular, pero eso es posible hacerlo porque hay enormes subsidios ahí que por el diseño de las medidas se eliminarían. Y yo creo que todo eso ayudaría. Y por el otro lado, me parece que la gestión macroeconómica, el atraso cambiario está siendo el principal problema. Usted no puede evaluar al 2 con estas tasas de inflación, me parece obvio para todos. Y me parece que ha llegado el momento de abandonar las anclas cambiarias, o sea, unificar los tipos de cambios y pasar a anclas monetarias. Me parece que eso va a ser mucho más sano, mucho menos traumático. Creo que el país tiene que evitar hacer lo que hizo en el pasado. ¿Qué hizo en el pasado? Se endeudó para tener bajo el dólar. Yo creo que acá nos tenemos que desenleudar. Tenemos que tener grandes superávit comerciales por los próximos 4 años para mantenernos al día, pero al mismo tiempo hacer que nuestro desarrollo se base en exportaciones, en inversión privada y en empleo privado formal. Esa es la clave del programa. Ricardo, yo escuchaba hace un par de minutos con mucha atención todas esas ideas que usted tiene para presentar, eso de hacer leyes pequeñas que a su vez vayan sumando. Pero usted es un traidor a las ideas de la libertad. ¿Quién se la va a tomar? Digo, ¿cómo sigue procesando eso que le dijo el presidente? No, mire, primero, eso es una ficción. El presidente ha construido una ficción. Yo en general evito contestar insultos, no contesto los insultos. Está bien. El presidente ha construido una ficción que es fácil probar que no es cierta. Porque en el 21 yo enfrenté a Rodríguez Larreta, en el 23 acompañé a Patricia Burry, no sabe el país. Y él, dice, yo el principal soporte de Larreta. Es una cosa, una ficción absurda. Pero, ¿puedo perder tiempo en decir que esa ficción no nos hace bien a nadie? Yo creo que no nos hace bien. No es consistente con los hechos. Y usted sabe que los hechos son testarudos. Es como la evidencia en ciencia. La evidencia está en otro lado. Los hechos son exactamente al contrario de lo que dice el presidente. Pero, bueno, eso es una ficción que es negativa, que es absurda. Pero, bueno, ¿cómo se cambia una cosa de esas? Bueno, le agradezco muchísimo, Ricardo. En cualquier momento la vamos a seguir. Al final la nota salió, se escuchó muy bien. Así que los cortes fueron al principio. Todo el resto de los conceptos salieron 10 puntos. Y le agradezco muchísimo haber estado este ratito con nosotros. Un gusto, Hugo. Gracias por todo. Lo mismo. Un gran abrazo para Ricardo López Murphy, diputado nacional, justamente con esto que yo les comentaba. Un hombre que tiene tanto para aportarle con ideas liberales, perdón, con ideas liberales, quiero decir, desde hace tanto tiempo, y que esté en la mira del presidente. Y, por ejemplo, aporta una ley, dijo, para que se puedan recuperar los subsidios a las industrias de Tierra del Fuego con el menor costo posible. Tema que el presidente no quiere tocar. Y nunca nadie le pregunta por qué. Sabiendo que lo de Tierra del Fuego es algo que no es industria, por ejemplo. Arranquemos por ahí. Bueno, y eso y otras cosas. Me parece un hombre valioso. Pero por eso queríamos tener la opinión de él. Porque si bien tiene sus diferencias con el presidente, es valioso, centrado, conocedor. Y ha tirado algunas cosas como para plantear. Así que, Ricardo López Murphy en este programa número uno de este año.